Nunca he sentido igual una derrota Que cuando ella me dijo se acabó Nunca creí tener mi vida rota Ahora estoy solo y arrastro mi dolor Y mientras en la calle está lloviendo Una tormenta en mi corazón Dame otra copa aún estoy sereno Quiero beber hasta perder el control Cuántas noches soñé que regresaba Y en mis brazos llorabas por tu error Luego un ruido del bar me despertaba Y el que lloraba entonces era yo Y mientras ella está con otro tipo Mis lágrimas se mezclan con alcohol Ella se fue porque no me lo dijo Y siento que mi vida fracasó Y mientras en la calle está lloviendo Y mientras en la calle está lloviendo Una tormenta en mi corazón Dame otra copa aún estoy sereno Quiero beber hasta perder el control Quiero beber hasta perder el control Quiero beber hasta perder Hasta perder Hasta perder Quiero beber hasta perder el control Quiero beber hasta perder el control A la calle está lloviendo Quiero beber hasta perder Ese es el control Y mientras ella está lloviendo Es que esa es la calle